Con una contrarreloj individual sobre un trayecto de 15 kilómetros entre Barbosa y Vélez en el departamento de Santander, comenzó de manera simultánea el Tour Femenino y la Vuelta del Porvenir. En Damas, la primera líder es la ciclista del municipio de La Ceja, María Camila Atahualpa. Bastante dura la contrarreloj al principio con un puerto de montaña, la verdad me sentí muy cómoda cuando lo hice, luego la parte más difícil era impulsar después de pasar ese puerto, ya que no era completamente bajando, había mucho viento, pero creo que las fuerzas me acompañaron, estaba muy inspirada, muy motivada y todo salió muy bien. En los varones, el ciclista de la Unión, Jaider Muñoz, le otorgó el doble liderato al CISTE Crédito GW. Hoy era un día muy clave, las otras etapas no terminan en puertos de montaña muy extensos, pero sé que las bonificaciones podrán de pronto hasta cambiar de líder, pero confío en mis capacidades y en las capacidades de todo mi equipo, que sé que defenderán este liderato de la mejor manera. La segunda etapa se disputará este jueves sobre un trayecto de 108 kilómetros entre Barbosa Santander y Pinchote.